¿Qué tal chicas y chicos? Bienvenidos a tu canal Me Gusta Pues, donde te contamos las noticias más exclusivas del mundo de la farándula. ¡Empecemos! Las hijas de Daniela Castro reaccionan al arresto de su mamá, quien fue acusada de robar. Daniela y Alexa, hijas mayores de la actriz, aprovecharon sus respectivas redes sociales para defender a la villana de Me Declaro Culpable. Luego de la polémica en la que se viera envuelta Daniela Castro, cuando fue arrestada en Texas el pasado 28 de septiembre acusada de robo en una tienda de ropa, las dos hijas mayores de la actriz mexicana rompieron el silencio a través de sus respectivas cuentas de Instagram. Fue a través de dicha red social como las jóvenes defendieron a su madre. La primera en hablar fue Daniela, su primogénita, quien compartió el siguiente mensaje a través de sus stories. Te amo. Gracias por todo ma. No puede haber mejor persona que tú, siempre voy a confiar en ti, en las buenas y en las malas. La joven de 16 años continuó. Mucha gente puede decir lo que quiera, pero la verdad siempre sale a la luz y jamás te voy a dejar sola, al igual que tú. Mientras Alexa, su segunda hija, publicó otra foto en apoyo a su madre también en sus stories de Instagram. Te amo mamá, no puede haber mejor ser humano que tú. Muchas gracias por todo y sin duda, tengo muy claro qué tipo de persona eres y el tipo de valores que me has enseñado. La joven de 14 años remató con el siguiente mensaje. Mucha gente podrá criticarte o juzgarte, pero tengo muy claro que no es así. Daniela, Alexa y Gustavo, su tercer hijo de tan solo cinco años de edad, son fruto del matrimonio de la actriz con el político Gustavo Díaz Ordaz III, nieto del expresidente mexicano Gustavo Díaz Ordaz, con quien se casó en junio de 1999. Daniela Estefani Arellano, nombre real de la actriz, fue arrestada el 28 de septiembre por presuntamente haber robado mercancía por un valor de 100 a 750 dólares en la tienda de descuentos Axof 5, ubicada en el Centro Comercial Rimm, en San Antonio, Texas. La villana de las telenovelas, famosa por sus actuaciones en cañaveral de pasiones y me declaró culpable, fue acusada de robo por un empleado de la tienda tras haber escondido en su bolsa tres pantalones, un suéter, una falda, una prenda tejida y ropa deportiva. La actriz fue detenida y trasladada a la cárcel del condado de Bexar, donde fue fichada y posteriormente puesta en libertad la noche del mismo 28 de septiembre, tras haber pagado una fianza de 800 dólares, según consta en la ficha magisterial de su caso. Hasta el momento Daniela Castro no ha hecho ninguna declaración pública respecto a este tema. La actriz Daniela Castro es acusada de robo al querer salir de una tienda con ropa escondida dentro de su bolso. Fue trasladada a la cárcel del condado de Bexar y le otorgaron una fianza, de 800 dólares. La actriz Daniela Castro se convirtió en la protagonista del robo a una tienda de diseñador de descuento en un centro comercial de prestigio al norte de la ciudad de San Antonio, Texas. Según el reporte de la policía, un guardia de seguridad del local observó a Daniela Castro mientras escondía varias prendas en su bolsa de mano. Castro logró salir de la tienda con los artículos, pero fue confrontada por la policía en el estacionamiento y escoltada de regreso a la tienda donde devolvió lo robado. La actriz mexicana estaba acompañada por su esposo, quien tomó sus prendas a excepción del celular antes de que fuera transportada a la cárcel. La ropa que Daniela Castro intentó hurtar eran tres pantalones, una prenda tejida, un suéter, una falda y ropa deportiva. El monto total estimado, según el reporte de la policía, va de 100 dólares hasta 750 dólares. La actriz otorgó a las autoridades de San Antonio un domicilio ubicado en una zona exclusiva de la ciudad en el área de Dominion. Intentamos hablar con autoridades y personal de la tienda en la que Daniela Castro intentó hurtar algunas prendas, sin embargo, no han querido dar declaraciones a los medios. Desde la ciudad de San Antonio... Gracias por visitarnos. Manita arriba y comparte si te gustó el video. Deja tu comentario aquí abajo. Síguenos en nuestras redes sociales para no perderte de concursos divertidísimos y contenido exclusivo.